Sabéis lo que es el complemento directo, el indirecto, el circunstancial y todas esas cosas. Os van a decir que clasifiquéis la oración según la actitud del hablante. ¿Vale? Según la actitud del hablante hay... Oraciones enunciativas. Las enunciativas que dices algo... ¿Quién tiene lengua? ¿Tú? 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 No. Afirmas algo. ¿Vale? Dices algo que seguramente será verdad. Y dentro de las enunciativas hay afirmativas y negativas. Me gusta el whisky. No me gusta el whisky. Exclamativa. Expreso sentimientos. Interrogativa. Una pregunta. Desiderativa. Desiderativa. Un deseo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Muy fácil. Lo primero que pone es enunciativa, afirmativa o negativa. Desiderativa, interrogativa. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Para mí todo esto es muy fácil. Yo le voy a... Todo es fácil. Enunciativa, interrogativa, desiderativa. Aquí pone que interrogativa y dos. Directa o indirecta. Directa es... ¿Te viene conmigo a la cama? Yo se lo digo a la perra a todas las noces. Indirecta sería... Me gustaría saber si te vienes conmigo a la cama. Estás preguntando, pero... Con más educación. Ojalá... Esta me gusta. ¿Quién fuera hombre? Por ejemplo. Tú eres un homúnculo. ¿Una quién? Homúnculo. ¿Qué? Búscalo en el diccionario. Dubitativa. Es con H, José Luis. Por favor. Por favor. Estamos aquí. Quillo. Dubitativa. Duda. Duda. Posibilidad. A lo mejor... A lo mejor llueve. Tal vez... A lo mejor llueve. Tal vez... Vayamos. No hace falta. Y la que a mí me gusta... Que es la imperativa. Ven aquí. Vamos a la cama. Estudia. No te drogues. ¿Vale? Esto es lo fácil. Una gracia enunciativa... Bueno... Si tiene un adverbio... Ojalá... Duda a lo mejor... Tal vez... Esto es fácil. Empezamos a lo bonito. ¿Puedo borrar o no? Primero tenéis que decir... La actitud del hablante. Luego tenéis que decir... Si es... No sé cómo lo llamáis. Yo lo llamo... Copulativa... Copulativa... Que copula... O predicativa... Que predica. Las copulativas son las que tienen los verbos ser, estar o parecer. En sentido copulativo. Si yo digo... Yo estoy enfermo... En sentido copulativo. Porque... Es el verbo estar... Pero si yo digo... Yo estoy en estepona... Ahí no es sentido copulativo. Esa es predicativa. Yo leo... Libros. ¿Vale? O... Tú... O yo estoy... Enfermo. Enfermo. Fermo es un pueblo de Italia. ¿Vale? Lo podéis buscar. Entonces digo... Yo estoy enfermo... Y la oración es predicativa. Porque el verbo estar... No es que esté... Nada. Estoy guapo. Estoy feo. Estoy cansado. Sino que te encuentras en un lugar. Me encuentro enfermo. Italia. Entonces hay que decir... Si es copulativa o predicativa. Hay que decir... Si es transitiva o intransitiva. Transitiva es que tiene complemento directo. Intransitiva que no tiene complemento directo. Yo compro un libro. Es transitiva porque tiene un libro que... Yo lo compro, un libro es comprado por mí y tiene complemento directo. Y si no tiene... Por ejemplo... Yo confío... En... Rafa. Es intransitivo porque no tiene complemento directo. Y la gente que se monte unos follones con activa y pasiva. ¿Quién es activa? Por lo que tiene el verbo normal. Yo compro un libro. Activa. ¿Cuándo es pasiva? Cuando reconozco el verbo en pasiva. Que es el verbo ser, estar o parecer. Con un complemento. Cuando un libro... Es comprado por mí. Entonces aparece siempre. El verbo ser, estar o parecer. Conjugado. Y el participio. Yo voy al oculista. Activa. Las gafas son puestas. No me estoy riendo. Deja de reírte porque estamos estudiando. ¿Hay alguna clasificación más que hayáis dado? Yo no veo ninguna más aquí en el libro. Copulativa, predicativa. Transitiva, intransitiva. Activa, pasiva. Y otra más. ¿Cuál era? A ver si me acuerdo. Porque no sé si la habéis dado o no, pero bueno. Entonces ahora voy a sacar oraciones para que me ponga ahí. Es una oración. Inunciativa, afirmativa, copulativa, transitiva, activa. El día 13 va a subir mi amigo Pablo y un montón de gente a ver la lluvia de estrellas. Por si queréis ir, yo no os voy a llevar. No, tú mejor que no venga, pa' lo que haces. No te vas a enterar. ¿Qué día es? El 13 por ahí. No sé si es 12 por la noche o el 13. Vamos a ver, aquí viene. Pero ahí está mi amigo Pablo, explica, pone el telescopio. Aquí viene, predicativa, acumulativa, pasiva, activa, transitiva. Intransitiva, bueno, las impersonales también lo tenéis que poner. Personal. Si tiene sujeto. Pero esta ya la sabemos reconocer, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Y luego viene reflexiva y recíproca, que no sé si la habéis dado o no. ¿Os suena, no? Yo me peino. Yo me peino. Te lo haces a ti mismo. Y recíproca. Nos amamos el uno al otro.